Hola gente, estamos aquí en un nuevo video de Clash Royale Si, les vine a traer lo mismo, yo se que les subí varios, pero me encanta el juego Y si me encanta el juego, yo lo quiero jugar y ustedes lo quieren ver, o sea si Y por cierto, hay algo que les quiero decir, pero después se los digo en otro video En otro video, en otro video, en otro video Vamos a jugar por ahorita Y en otro video les digo que Es que necesito eso Decírselo, pero ahorita no Ok, empezamos bien Ok, la batalla más rápida del mundo Adiós Ok, vamos a jugar con el video